Además va a estar su amiga Margotita. Aunque a nosotros no nos gusta, ustedes se llevan muy, muy bien. No sabes por un lado, no sabes por el otro, pero groserías, no. Yo le digo a Luisa que... Luisa tiene que salir de ese encierro. Necesita estar con gente joven, con los esposos. Aquí somos como una gran familia. Usted está muy elegante, Margotita. Viste, parece una norteamericana, ¿no? Este va a ser tu palacete. Y a los peitos. Por acá, venga el sol, como en Venecia. Mirá qué paisaje. Angelito, tranquilito. ¿A dónde vas? No te asustes. No haces nada. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!